Reseña crítica de La liberación del alma por Michael A. Singer Singer nos propone un camino hacia la espiritualidad para observar nuestra mente y liberarnos de nosotros mismos y de los límites que nos imponemos. Atrévete a emprender este viaje infinito que comienza despertando la conciencia y consiste en ir siempre un poco más allá de ti mismo. ¿Estás listo para cambiar tu vida para siempre? Despertar la conciencia Hay una voz dentro de nosotros que jamás se calla. La única forma de liberarte y crecer es dar un paso atrás, observar esa voz objetivamente y darte cuenta que tú no eres la voz, sino quien la escucha. El mundo interior está bajo tu control, pero no sucede lo mismo con el mundo exterior. La voz verbaliza el mundo exterior en tu cabeza para amortiguar la realidad que ingresa a ti y protegerte de ella. Así consigues controlar tu experiencia en la realidad para que todo encaje. Esto te hace sentir poderoso, pero si observaras el mundo conscientemente, te sentirías más abierto y expuesto a él. El verdadero crecimiento personal consiste en trascender la parte de ti que no se siente bien y necesita protección. Debes diferenciarte de las perturbaciones. Una conciencia objetiva de la perturbación interna es siempre mejor que el extravío en el problema externo. Esta es la diferencia entre una persona espiritual y una mundana. El mundano busca la solución a un problema interno en el mundo externo y piensa que así solucionará sus problemas. Debes ser capaz de visualizar objetivamente tus problemas para lograr libertad interior. Necesitas cambiar tu conciencia y buscar una solución interna. Tus problemas residen en tu interior. Ingresa allí y suelta la parte de ti que tiene problemas con la realidad. Comienza observando, percibiendo. Verás que solo has tenido un problema toda tu vida. La voz interna. Toma distancia de la psique. Tu voluntad es más fuerte que el hábito de escuchar esa voz. Tu vida es tuya. Recupérala. Además, para lograr la liberación, debes preguntarte seria y continuamente quién eres. Yo es siempre la respuesta correcta. Tú eres el experimentador con una conciencia que te provee la capacidad de darte cuenta y la sensación intuitiva de ser y existir. Tu existencia es evidente en ti, con o sin pensamientos. Da un paso atrás de los objetos, los pensamientos y las emociones. Y te encontrarás. Allí estás tú. Un verdadero ser espiritual vive simplemente teniendo conciencia. En una persona poco consciente, su conciencia no está enfocada en sí misma, sino en objetos. Al focalizar la conciencia en el lugar correcto, te darás cuenta de que eres consciente de tus pensamientos y de los objetos exteriores y de quién eres. Experimentar la energía. Todo lo que hacemos implica un gasto energético interno. Pensar, sentir, emocionarte, etc. ¿De dónde proviene esta energía? Existe una fuente energética interna que siempre tienes disponible y a la cual puedes recurrir en cualquier momento. La razón por la que no sientes esa energía constantemente es que la bloqueas cerrando tu mente y tu corazón y te escondes en la oscuridad de tu interior. Es por esto que no tienes energía cuando estás deprimido o triste. Existen centros internos o chakras que canalizan tu energía, como tu corazón, que puedes abrirlo o cerrarlo. Cuando estás abierto, sientes la energía. Cuando estás cerrado, no. Lo único que necesita esa energía para ser explotada es apertura y receptividad. Si te abres, la energía fluye. Si te cierras, se bloquea. Debes estar dispuesto a mantenerte continuamente abierto para que esa energía no se bloquee. Abrirte o cerrarte depende de ti y puedes controlarlo. Relájate y suelta. No te aferres a la idea de que existen situaciones en las que merece la pena cerrarse. Te llegan innumerables experiencias a diario que pasan a través de ti. Sin embargo, cuando tu corazón se cierra, se produce un bloqueo que impide que las experiencias te atraviesen. Esa energía que no logró atravesarte queda almacenada en tu corazón. Si se acumula lo suficiente, llegarás a un estado en lo que todo se torna oscuro. El estado más elevado que jamás hayas experimentado en tu vida es simplemente resultado de lo abierto que estés. Para alcanzar esto, permite que las experiencias de la vida entren y pasen a través de tu ser. Así te limpiarás y liberarás. Cada vez que te escondes, te cierras o te refugias en tu interior. Estás cerrando tus centros energéticos. Sabes exactamente cómo cerrar tus centros para no ser receptivo y sensible con el fin de protegerte. Las personas han desarrollado una psique hipersensible que las hace cerrarse ante la mínima amenaza. Pero esto solo esconde los problemas. Cuanto más te protejas, menos crecerás. Lo único que logras con esta conducta es vivir encerrado dentro de ti y percibir la vida como una amenaza de la cual debes protegerte. Si deseas crecer, haz lo opuesto. Deja que tu psique aflore y cada fragmento de ella sea expuesto y liberado. Así lograrás disfrutar experimentando todo lo que te ocurra. Liberarte. Que los altibajos de la vida te hagan sentir poder o miedo dependen plenamente de cuál sea tu actitud ante los cambios. El cambio es algo natural en la vida. Si eres aprehensivo, intentarás crear un entorno predecible y controlable, para que los miedos no aparezcan. Pero, si te proteges del miedo, el mundo se vuelve amenazante. Resistirse al cambio significa luchar contra la naturaleza de la vida. La parte de ti que no se siente bien, no puede afrontar la vida tal y como es, ya que no se encuentra bajo su control. Debes dejar de luchar contra la vida. No tienes control sobre ella. La vida cambia constantemente. Si intentas controlarla, nunca alcanzarás la plenitud. Cuando dejas de luchar, afrontas tus miedos, pues estos son el causante de tus luchas diarias. Y la raíz de tus miedos se encuentran en todo lo que tienes bloqueado dentro de ti. Estos bloqueos energéticos generan los miedos que, al mismo tiempo, generan tus luchas. Además, tus miedos son los que generan los problemas de tu vida. Causan prejuicios, emociones negativas, posesividad, ira y celos. Sin miedos, serías feliz. Para alcanzar la evolución espiritual, primero deshazte de los bloqueos. Debes estar dispuesto a abrir tu corazón y permitir la purificación. La transformación constante es una parte inevitable del viaje espiritual. Si quieres crecer, no puedes desear quedarte tal y como estás. Es necesario abrazar el cambio en todo momento. Relájate y suelta. No te cierres al dolor, ni impidas que te atraviese. De lo contrario, se quedará en ti. Resistirse es contraproducente. Más allá de ti. Tu conciencia de ser vive en lo profundo de ti, en un área sellada artificialmente. Es como si fueran cuatro paredes tan sólidas que nada puede ingresar. Intentas decorar ese espacio fabricado por ti mismo y en el que te aíslas, con la esperanza de que brote luz en algún momento. Estás totalmente aislado de la luz natural dentro de una casa que está situada en medio de un campo abierto que rebosa de esplendorosa luz. Tu casa son todas tus experiencias pasadas, todos tus pensamientos y emociones, todos los conceptos, puntos de vista, opiniones, creencias, esperanzas y sueños que has edificado en torno a ti, es decir, tu estructura mental. Te encuentras tan absorto en tus pensamientos y emociones que nunca vas más allá de los confines que ellos mismos delimitan. No existe oscuridad en tu interior. Lo que llamamos oscuridad es el bloqueo de la luz. Tienes que acercarte a esos muros de pensamiento e ir más allá de ellos. Tu conciencia puede expandirse y llegar a abarcar una vasta área en lugar de limitarse al pequeño espacio mental en el que necesitas. Debes emprender el viaje para salir. La verdadera libertad está muy cerca de ti, apenas al otro lado de esos muros mentales. Ir más allá implica no permanecer en tu estado actual. Cuando vas más allá de ti mismo de forma constante, desaparecen las limitaciones y las fronteras. El más allá es infinito. Para ir más allá, debes sobrepasar los límites que pones a las cosas y seguir adelante. Es esencial que hagas cambios en lo más profundo de tu ser. Tu estructura mental solo intenta convertirlo infinito en finito, para que sientas control y te mantengas en tu zona de confort. Ir más allá supone siempre abandonar los límites que has definido. Salir de esa zona de confort, puedes dedicar tu vida a aislarte o puedes esforzarte para alcanzar tu libertad. Dejar de hacer que todo encaje en tu modelo y elimina las limitaciones de tu vida. Cuando despiertas espiritualmente, te das cuenta de que estás enjaulado, que no puedes moverte y que chocas constantemente con esos límites que has impuesto. Para ir más allá, abandona la jaula. El alma es infinita y libre, pero solo se expandirá si afrontas la realidad sin limitaciones mentales. La espiritualidad implica el compromiso de ir más allá infinitamente. Vivir la vida y aprender de la muerte. La felicidad está bajo tu control. Lo que sucede es que no eres totalmente sincero cuando dices que quieres ser feliz, porque buscas una felicidad condicionada. Es decir, estás dispuesto a ser feliz siempre que ocurra tal o cual cosa y no otras. Por eso parece que ser feliz escapa a tu control. Pero no puedes controlar todo lo que sucede, por lo que debes decidir ser feliz sin condicionamientos. La felicidad sin condiciones es la técnica de iluminación más elevada. Debes ser feliz sin importar lo que suceda. Este es el camino espiritual. El objetivo de tu vida es disfrutar y aprender de las experiencias. Lo que sucede no determina tu felicidad. Solo son sucesos. Tú tienes esa decisión. Elimina esa parte de ti que cree que hay razones para no ser feliz. La muerte llegará y las cosas sucederán a pesar de que tú no lo quieras. Entonces, ¿por qué no ser feliz? Tu decisión de ser feliz te guiará a lo largo de tu viaje espiritual. Muchas veces, te tentarás con cerrarte. Pero siempre depende de ti ceder ante esa tentación o soltarla. Dispones de un tiempo limitado de vida. Es irracional no disfrutar. La muerte. Uno de los mejores maestros de la vida es la muerte. Ante la muerte, todos somos iguales. Una persona sabia sabe que en cualquier momento puede morir. Como el sabio, tienes la posibilidad de aprender de esta realidad inevitable e imprescindible que es la muerte. Y abrazarla. Todos podemos dejar de respirar en cualquier momento. La pregunta es si te esconderás hasta que eso ocurra o si vivirás como si en cualquier momento todo se terminará. Si le preguntas a un sabio cómo viviría sus últimos días de vida, respondería, tal y como he vivido hasta ahora. Esto se debe a que los sabios no tienen nada pendiente. Viven sus vidas plenamente sin concesiones, limitaciones o trampas. Deja que la conciencia sobre la muerte te ayude a vivir con plenitud. A esta altura de la vida, deberías estar preguntándote por qué no estás viviendo con la intensidad que deberías. Vas a morir. Todos lo haremos, solo que no sabemos cuándo. Entonces, aprende a vivir como si te estuvieras enfrentando a la muerte a cada momento. Así te volverás más osado y abierto. Si vives la vida con plenitud, no tendrás ningún último deseo. Los habrás vivido en cada instante. Muchos piensan que la muerte arrasa con todo. El sabio sabe que la muerte es la que le da significado a su vida. Esta es la manera correcta de vivir tu vida. Vivir como si estuvieras al borde de la muerte, porque de hecho lo estás. Para terminar, este libro no solo te enseñará acerca de los beneficios de la espiritualidad, también te hará notar cuáles son los verdaderos problemas de tu vida, cuáles son las limitaciones y por qué te las impones. El autor te ayudará a penetrar en tu interior. Te dará consejos para salir del pozo de la oscuridad en el que te escondes y te ayudará a dejar que la luz entre en tu corazón y en tu mente. Tu liberación y felicidad están a tu alcance. Es tu decisión seguir escondiéndote o avanzar y elevarte como un ser espiritual. No pierdas la oportunidad de vivir tu vida plenamente, sin miedos ni barreras.